Música No es serena mi madre y tampoco es serena Yo le explico de que ir venando por libertad Preciso de caer, que tiene la guarda, que tiene la guarda Preciso de caer, que tiene la guarda Y ya odiabdara Y el camada Allí de la mina, donde llaman Y a donde andará 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 Y a donde andará